¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión hablaremos sobre las aportaciones voluntarias en tus Afores. ¿Te has preguntado qué es una aportación voluntaria? Desafortunadamente, la mayoría de la población no cuenta con información respecto de qué es un Afore, cómo le puedes sacar el máximo provecho a la Afore, y sobre todo, qué implicaría contar con una pensión al cumplir determinados requisitos que implica un Instituto de Seguridad Social, como es el caso del IMSS. Entre ellos encontramos los requisitos de contemplar 1.250 semanas cotizadas, contar con 60 o 65 años de edad, y sobre todo algo muy importante y alarmante, datos de la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, contemplan claramente que una persona que cotiza ante el Afore no hace una aportación voluntaria, lo que implicará y va a redundar en su pensión al momento de jubilarse. ¿Cómo afectaría? Tendría un salario base de cotización que es del 30%, es decir, no contaría con lo que actualmente goza a través de su quincena o de su pago que percibe a través de sus honorarios, lo que implicaría desafortunadamente que la persona cuente con una mínima pensión garantizada. De ahí la importancia que tú te ocupes y preocupes sobre las pensiones y sobre todo de formular y realizar aportaciones voluntarias. Es muy fácil hacer una aportación voluntaria. Actualmente lo podemos realizar nosotros de manera digital, es decir, a través de los esquemas virtuales de las instituciones bancarias. Las Afores, que actualmente son 11 Afores, cuentan ya con mecanismos que pueden hacer transferencias electrónicas, pagos de depósito en una institución bancaria con una referencia de una cuenta que tiene el Afore, o incluso puedes solicitar a tu patrón que de manera mensual o de manera periódica puedas contemplar el pago correspondiente al descuento por aportación voluntaria. ¿Qué ventajas tiene que tú realices una aportación voluntaria en tu Afore? Fundamentalmente, que no vas a estar en el promedio de percibir el 30% del salario base de cotización. Es decir, podrás contar con una pensión superior a la establecida por ley, lo que implicará sin duda que tú tengas mayores recursos al momento de pensionarte. Algo muy importante también que muchas personas pueden, se podrían tener algún tipo de duda en las aportaciones voluntarias es que podemos dividirlas en dos. Las aportaciones complementarias, es decir, que van directamente a tu pensión y por lo tanto van a generar un mayor rendimiento al momento de que tú te pensiones. Pero encontramos las aportaciones voluntarias que las puedes retirar de manera parcial, es decir, en tres meses, seis meses o en un año, según corresponda para ti el uso que puedas darle. ¿Qué ventajas tiene la aportación voluntaria a un corto plazo? Pues que tendrás las ventajas de tener como elemento fundamental para cumplir una meta en particular. Es decir, tendrás rendimientos superiores a la inflación, que sin duda son competitivos con los que ofrecen las instituciones bancarias, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o algún tipo de instrumento de inversión. Toda vez de que las sociedades de inversión, que también son administradas por las Afores, mejor conocidas como CIFORES, tendrán un rendimiento mayor a lo que está establecido en el mercado. Y por último, amigo televidente, las aportaciones voluntarias también te van a permitir deducir impuestos. Si tú haces una declaración anual, lo importante es que si realizas una aportación complementaria a tu Afores, puedes solicitar la constancia de retención a tu Afores y en el momento que sea el inicio del año fiscal, podrás declararlo y esto te va a beneficiar. Sin duda, amigo televidente, lo más importante es que monitorees tu Afores. Si no conoces en qué Afores te encuentras, comunícate al teléfono de la CONSAR o identifica la página de CONSAR que es www.gob.mx-consar y sobre todo, sácale el máximo provecho a tu Afore.